El pitazo de Javier Castrilli, veíamos como se la tocaba a Gordillo, a Müller, ya está jugando en Santa Fe, Colón e Independiente, Ibarra, va Ibarra, marcando Cristian Díaz, el toque para Marcelito Sarali, es Aquino el que viene, aquí va Aquino, cerraba, le quedó a Müller, Müller para entrar, Müller, la primera del partido en el arranque, Tano se lo perdió Müller. Qué rápido apareció Colón, Independiente, pedía posición adelantada de Müller, que no existía, se salvó el rojo. La viene a buscar y domina ya la plota Castaño Suárez, tocando para Ibarra, la marca Matute, se frena Ibarra, es habilidoso en la tenera de Colón, no puede Matute, sigue Ibarra para entrar, Ibarra al centro de Ibarra, lo tiene Colón, tiró, gol, gol, todo anulado, sí, posición fuera de juego, está marcando el señor Olahuetano. Y creo que está en lo cierto, pica Ibarra, ahí está adelantado Müller y Gorostini. El toro Acuña, lo tiene muy cerquita Rochen, también a Martínez, sigue Acuña, ya lo vio a Matute Morales, sigue embargo, busca por abajo a Martínez, buscó a Burruchaga, está Calderón para gol, Calderón para gol, Calderón, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Diablos, apareció Calderón, e Independiente le está ganando a Colón, 1 a 0. Dominando Saralegui, enganchando Marcelo, lo tiene cerquita, ya está el mono gordillo, aquí va Gorostini en posición fuera de juego, lo tiene de punto me parece el agua Gorostini. Esta sí hay que verla, esta hay que verla, a ver la descarga, me parece que estaba enganchada. Para mí sí. La viene a buscar Guerrero, se muestra Calderón, Calderón que la va a buscar, le ganó bien la espalda a Ibarra, que estaba y sin falta al Uruguayo Rodríguez. Le cantó, le cayó la pelota Ibarra, lo viene buscando el mono gordillo, descarga para un al y se equivocó, va Acuña, va Acuña, les canta el segundo Independiente, gol, Acuña, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! No perdonó el toro, se equivocó el fondo de Colón, Independiente está ganando en Santa Fe, 2 a 0. Burruchaga, Acuña, buen toque de primera hora de Matuste, viene para Acuña, está para el tercero Calderón, tapó Leo Díaz, Calderón, Calderón lo tiene, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, de nuevo Calderón, el festejo de la gente de Independiente! Tranquilo, Flaco, gana Independiente, 3 a 0 a Colón, se puede decir partido liquidado cuando falta un tiempo, Tano. Pero son 3 goles, que pesan muchísimo. Muy bien Guerrero, Matute, Guerrero va para el cuarto, sigue Guerrero, sigue Penal, esto es Penal, bien Castrilli, Independiente tiene el cuarto en el tiro desde los 11 metros, ninguna discusión. Aparece Guerrero, le gana a todos, lo toca Rodríguez Peña, Penal, clarísimo. Preparo la garganta, va Burruchaga, aquí en el cuarto Independiente, Burruchaga, ¡Gol! ¡Gol de Independiente, el gran capitán, Jorge Burruchaga, poniendo Independiente 4 aquí en Santa Fe, ¡Golón 0! El Toro Acuña, viene para Panchito Guerrero, se acomodó Pancho con un ali, ganó un ali, tocó de primera para el Monogordillo, ya lo vio a Müller en el área, sigue el Monogordillo, que bien que la hizo. Pero, ¿qué pasó? Hay roja, roja para Rodríguez, no, para Unali, lo pisó a Guerrero, lo vio justo Castrilli, le hizo seña que lo había pisado. Sí, sí, pero creo que fue sobre Acuña, más que sobre Guerrero. Calderón, sigue buscando y luchando Colón, la roba el chino aquí, una infracción de Calderón, ¡epa! Va a haber tarjeta para Medero, creo, ¿eh? Roja para Calderón. Cuando queda mano a mano con Medero, Calderón levanta la pierna, no sé si consciente o inconscientemente. Burruchaga que la quiere, Burruchaga que la pide, pasa la pelota por los pies de Jorge Burruchaga, autor del gol de penal, el cuarto de Independiente. Viene para Matute, Matute que lo busca Cassini, solo Acuña, solo Acuña. Acuña, aquí va Cassini, lo busca el toro, la va a buscar Acuña, aquí va Acuña, solito Cristian Díaz por la izquierda, enganchó Acuña, pasa Guerrero. El taco para Guerrero, la tiene Pancho, viene para Acuña, prepara el zurdazo, Acuña, ¡acuña! Si era gol, era golazo. Aquí lo viene abierto en la derecha, se la va a jugar Ibarra, sigue levantando brazos Saralegui, el mono Gordillo Ibarra de nuevo y me gusta, aquí va Ibarra. Aquí está Rochen, siempre buscando los claros Independiente, Acuña, amagando Acuña, ya partió el pelotazo, que ven que le hicieron para el Yagi. Solito Usuriaga, Solito Usuriaga, Independiente, gol, Independiente, gol, Independiente, gol, aquí va Usuriaga, Independiente, gol. Llega Molina, Independiente, gol, 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 gol. Gol de Independiente, pero que digo Goltano, gol. Golazo, llegó el Nuno, Independiente que gana 5 a 0 en Santa Fe a Colón y está a un punto de Neubels. Y se la lleva el toro Acuña, en la derecha lo tiene Nuno Molina, en la izquierda Usuriaga, son 3 contra 2, va Usuriaga, quiere el sexto Independiente, la tira a largo Usuriaga y se los canta aquí va Usuriaga. Gol, gol de Independiente. Ahora para el Palomo Usuriaga, Independiente 6, golón 0, que goleada la del equipo del flaco Menotti aquí en Santa Fe. Me parece que va a parar el partido porque hay gente subida al alambrado. Castrillo. Detrás de largo lo defiende el mando de la mano. Perfecto, ahí está. Señoras y señores, se acaba el partido. Cuando faltaban 5 minutos, por falta de garantía, Javier Castrillo anuncia que aquí en Santa Fe ha ganado Independiente 6 a 0, que es despedida para el flaco Menotti. Yo he hablado con Menotti y le he dicho que en las mismas condiciones podíamos continuar. Él ahora va a ir a Italia, va a ver que arregla sus papeles, sus cosas. Si no está de acuerdo o si no está convencido de las cosas, vuelve y es el técnico de Independiente. ¿Es fundamental Menotti en este equipo? Yo creo que como idea, sí, porque ahora se cambia de técnico y por ahí el técnico que viene tiene otra forma de pensar sobre el fútbol y por ahí le cambia el estilo al equipo que es lo mejor que tiene. ¿Corre peligro entonces el campeonato para Independiente si viene otro técnico? No, hay que ver quién viene. Por ahí se sigue la línea y eso va a ser lo mejor para el equipo.